Hoy en Explosión Visual, La Tierra y la Sombra, la película que marcó un hito para el cine colombiano hace unos meses en Canes y que a partir del 23 de julio se encuentra en las salas de cine de nuestro país y que hoy es protagonista en el programa. Bienvenidos. César Augusto Acevedo El guión de La Tierra y la Sombra, ópera prima, que logró quedarse con varios premios en Canes y que hoy es presentada en nuestra ciudad. Además fue co-guionista, asistente de dirección de Oscar Ruiz Navia en la película Los hongos y también otros proyectos en los que pudo participar. Bienvenido a Expresión Visual. Muchas gracias por invitarme. Bueno, César, a mí me encantaría que empecemos contándole a los televidentes un poquito de lo que es La Tierra y la Sombra para que se hagan una idea y se vayan motivando. Bueno, La Tierra y la Sombra es la historia de Alfonso, un campesino que vuelve después de muchos años al lugar que andó. Descubre que todo lo que alguna vez conoció ya no existe, que el monocultivo de la caña arrasó con todas las fincas y ahora la única que sobrevive es su antiguo hogar. Así que él va a tratar de restablecer los lazos con su familia antes de ser desplazados también. Es una película que habla de lo difícil que es mantener los lazos con las personas que amamos, pero que rescata también el valor del arraigo y la identidad con la Tierra y con ese sentimiento eródico que veo en la gente del campo. Bueno, precisamente, ¿cómo surge esta historia? Es algo muy personal, pero ¿cómo logras convertirlo también en una historia que puede ser muy universal? Bueno, pues al principio, pues esto nació un dolor personal de la ruptura de mi familia y la soledad que eso me provocó y esta película era una forma de hacerle frente al olvido, como de recuperar a las personas que más amaba a través del lenguaje cinematográfico. Pero yo sabía que no podía contar solo la historia de mi familia porque esto no le iba a besar a nadie, pues son muy pocos. Lo que traté fue de hacer una película que le llegara a toda la gente, pues como que fuera muy humana, muy honesta, con temas que todos tenemos, que son como las relaciones familiares y también la identidad del lugar del que somos. Y fue un proceso de muchos años, siete años, escribiendo el guión, pues al principio, pues yo escribí toda la estructura, el conflicto, los personajes, pero no podía darles una voz porque a partir de como de algo autobiográfico de mi familia, llené esta película con mis fantasmas y fue un proceso de aprendizaje, tomar distancia, sanar muchas heridas y como entender que todo lo que estaba buscando se había perdido y que debía hacer una película que todo el mundo se conectara con esos sentimientos. Lo mencionaba yo antes, es un proyecto también que nace como un proyecto académico la película. ¿De pronto tenía ciertos requisitos y que se fueron de pronto transformando también a medida que decides que fuera personal? Bueno, yo estaba en la universidad cuando empecé, pero no lo empecé a escribir porque fuera un trabajo, como que tenía una necesidad expresida muy fuerte y tenía que encontrar la manera de sacar esas cosas de adentro mío y luego coincidió con mi trabajo de grado, así que decidí que el guión iba a hacer la tesis, pues trabajé mucho tiempo en el guión, hice una investigación y fue una tesis laureada, pues dicen que la primera en la historia de la escuela, pero yo no sé. Pero eso no fue como, ah, ya me gané una decisión súper grande, como que ya, sino que me motivé a seguir trabajando, pues como no me conformé con eso y fueron muchos años más de las escrituras. ¿Qué otros personajes vamos a conocer aparte de Alfonso? Bueno, hay dos personajes femeninos en la película, la matrona, se llama Alicia, cuando Alfonso se va, ella es quien queda a cargo de la casa, quien se vuelve la figura de poder y es una mujer llena de tristeza, de dolor, es como que no puede sanar esas heridas que le provocó de la vida, pero que tiene mucho valor y como que lucha toda su vida por su tierra y lo que esto representa, así para los demás no valga mucho, como que para ella lo es todo y es un personaje muy bello que me encanta. Está el personaje de Esperanza que es una mujer abnegada, que se sacrifica por su familia, que trata de hacer todo lo posible para que estén bien, pero como que esa fuerza también la hace razonar sobre el mundo en que vive y cuál es el camino a seguir en medio de una familia que no puede conectarse y no sabe cómo expresarse lo posible. Tenemos a un niño, se llama Manuel, en la película. Es un niño que crece en medio de la devastación del vacío, de la soledad, un niño que crece en un mundo de adultos y que está teniendo su primera experiencia sobre el mundo, pero en un lugar desolado donde siempre es lo mismo y que está aprendiendo un poco lo que son la violencia de los sentimientos en este mundo de los adultos, pero está cargado de inocencia y que va a vivir un proceso muy fuerte para su vida durante la película. Y por último tenemos el personaje de Gerardo, que es el portero de caña, está postrado en una cama, su enfermedad es lo que permite que esta familia vuelva a reencontrarse y es un personaje que no tiene opciones de, no sabe qué hacer, si huir con su familia y abandonar a su mamá y pues vivir con la culpa de convertirse en su padre o quedarse en esa tierra que para él no vale nada, pues tiene un conflicto muy grande y también su enfermedad es una metáfora de la destrucción del cuerpo por este progreso. ¿Usted es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. ¿Ya sabe para lo que vino? Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida, con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me ha mandado aquí? No ha sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Yo les juro y mi madre que el pago es mañana. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor, te escribí con llanto, en el diario amargo, me vives en calco. Amor, amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando. Amor, que te vas llorando. Bueno, vemos a estos personajes con una carga emocional bastante fuerte y son los mismos planos también hacen que uno se concentre mucho en el sentimiento. ¿Cómo fue la selección de las personas que los iban a encarnar precisamente para que uno como espectador pudiera lograr sentir todo eso? Bueno, yo al principio pensé en trabajar con actores profesionales. Empezamos a hacer el casting así, pero no me interesaba solo como la interpretación, sino al tratarse una película de personas del campo era muy importante esa verdad del cuerpo, como las huellas del trabajo en la piel. Y muchos de los actores que vivimos, pues obviamente cuidan su herramienta porque tienen que responder a ciertos medios. Y decidimos cambiar el rumbo al casting, buscar personas de la región, de acá sobre todo. Al final, pues, el personaje de Esperanza lo interpreta Marleyda Soto. Ella es una actriz profesional que estudió arte dramático aquí en Univalle. Hilda Ruiz hizo teatro toda su vida, pero no tenía experiencia en este otro lenguaje y, pues, era complicado porque el teatro a veces, pues, la mayoría de veces es más proyección y el cine va hacia otro lado. Y los demás, sí, pues, todos naturales, pero tuvimos un proceso de preparación muy fuerte. Cinco semanas antes del rodaje empezamos a trabajar con Fátima Toledo. Ella es una preparadora de actores muy importantes del Brasil, Sociedad de Dios, Tropa de Élite, La Jaula de Oro de México. Y lo que intentamos fue, nunca les dábamos el guión ni que supieran ensayar escenas, sino crear lazos de familia entre estos desconocidos. Y como apelar a esa memoria sensorial que llevamos todos, ser conscientes de nuestros sentimientos, de nuestro miedo, de las cosas que nos hacen bien en la vida. Y era un proceso muy duro porque es estar ahí con tus emociones a flor de piel durante dos meses. Pero ellos tuvieron mucho valor para enfrentarlo y ya en el rodaje, pues, que estábamos solos nosotros, como que yo trataba de buscar conexiones emocionales entre sus vidas y lo que quería lograr. Y luego repetía 20 veces, 25 cada cena, cada toma. ¿Qué posibilita o de pronto qué riesgos se toman cuando no hay guión? ¿Cómo van ellos siguiendo de pronto la historia? ¿O ellos mismos se van inventando los diálogos? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ellos van descubriendo la historia y se van armando algo en la cabeza y se van conociendo a ellos mismos, se van preguntando quiénes son, por qué están en esa situación. Entonces, es un camino de descubrimiento para ellos y también, pues, al no ser actores y también si fueran actores, pues, si tuvieran el guión habría una construcción muy fuerte. Y esta es una película muy delicada porque cualquier gesto, cualquier cambio de voz, como cualquier palabra muy construida, como que lataría todo y volvería muy melodramático. Entonces, para mí era muy importante que esas emociones se construyeran en el ser, como que esa distancia entre los cuerpos y los sentimientos fuera falpable, pero eso fuera rompiendo, creo que ellos mismos fueran los que fueran sacando adentro, sirve esa motivación. Bueno, has mencionado en repetidas ocasiones que le apuntas en esta película más a lo poético que al realismo. ¿Eso qué significa? Bueno, como que era una película muy arraigada en nuestra cultura que habla de algo real, pero a mí me interesaba más cómo va a ser esta construcción. Pues, pues, mi mirada es más poética en el sentido de que me interesa que cuando el espectador vea la pantalla sienta que aquello que se representa ahí, pues, visiblemente no se agota en lo que está viendo, sino que hay sentidos más profundos, como que ese es el poder de la imagen, como la observación y que estas imágenes te hablen y te muestran algo que está más allá. Entonces, era como apuntar hacia eso y, sobre todo, tratar de explorar el lenguaje cinematográfico, como trascender el lenguaje con el lenguaje, de cierta manera. Bueno, el lugar, obviamente, también es protagonista dentro de la película. ¿Y qué lugares se robó la película? Bueno, se grabó en el Tiple, es un corregimiento de Candelaria. Nosotros buscábamos la casa por todo el valle, pero, pues, ya estas casas no existen mucho y, además, yo tenía un microcosmos construido en mi cabeza y necesitaba el árbol, la casa, el cultivo, y ya no estaba, pues, no había nada así. Entonces, lo que hicimos fue encontrar el árbol y cortamos la caña. Entonces, construimos la casa, pues, desde el guión ya estaba definida la espacialidad, pero con el equipo la diseñamos, creamos un lugar de la nada y fue tratar de tomar objetos de muchas partes y tratar de crear un hogar. Entonces, y fue un trabajo muy arduo porque, por ejemplo, el color en la pared, nosotros hacíamos demasiadas pruebas, al final era como aquí íbamos a hacer un amarillo muy clarito, aquí más intenso, aquí susto. Era un trabajo de arte con impresionante. Muy delicado, muy detallado. Hablemos del trabajo de la fotografía. Bueno, el fotógrafo es Mateo Guzmán. También, pues, estudié muchos de los del equipo, también son egresados de la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Hay gente de otros lados, pero, pues, como que las cabezas son de allí. Mateo es mi mejor amigo y comparto mucho, pues, como la sensibilidad, pues, de su virada, como que todos los proyectos en la imagen los construimos juntos y es una parte muy importante. Y en el caso de la película, pues, nosotros queríamos que la cámara fuera lo... se notara lo menos posible, pero que tratara de apuntar a esos sentimientos, como que esta distancia entre estos cuerpos, entre estos sentimientos fuera de adelante, se atrae de la imagen un poco. ¡Gracias! 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 Que eran los animalitos. Que aprendí... Yo nunca más los volví a hacer. Fírenos como se ven de un bonito en el árbol. ¿sabes qué pájaro es ese? no es un mirlo ¿sabes cómo canta? no hágalo eso, así es tan bonito que canta si entonces a su papá también le enseñé cómo cantaban los pajaritos ¿sí oye ese? sí 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 sí